bueno este tema yo quería hablarlo porque el tiempo me dio a la razón de los muchachos aquí en estos días que hicimos una transmisión especial desde el club mayorita pero yo le creo a ella le di en su golpe entiende yo no tranquilo espérense el tiempo me dio la razón se reconciliaron captan a dj sammy y a la ron maría muy cariñoso en una discoteca entonces eso me da la razón a mí de lo que yo dije de que para mí todo eso era marketing todo eso era sonido y que al final del día ellos estaban en su chelsea de las redes como siempre queriendo buscar llamar la atención míralo hay el que le dio la p cosa a dónde está la hermana ahora que salió diciendo que dj sammy le daba que nunca salió una prueba médica ni nada entonces los muchachos aquí que neto flor no vino por los problemas que tiene personales y la línea aquí me dice eso está grabado sólo tengo yo en instarán fue el amor sólo tengo yo en internet ellos me dicen no eso de verdad a ella le dieron yo creo eso yo le dije así bien caro y pelado yo no creo eso para mí eso es un sonido de ellos o bien un disco míralo hay pero mira que también acuérdate que también salió el vídeo de ella con otro tigre villalona soy un gurú de tabaña y yo sé todo lo que hacen esos caminos para llamar atención a mí me gusta decir yo ya yo lo he comprobado desde que ver a otra vez web y se lo compruebo de que yo sé de esta vaina no me abandono con la misma vaina expresión cuando ellos están apagados buscan la mano ellos le dije en ayer la feria que ellos buscan la atención llama la atención porque porque la relación de ellos es controversial la gente siempre está especulando entonces yo se montan en esa ola terminamos no terminamos por la foto de integrar porque le funciona a villalona le seguimos entonces si le funciona ya lo van a seguir haciendo y van a seguir jugando con su mente ahorita sale de nuevo borrar la foto y ya de que se dejan ya otro sonido de los retornos es lo mismo y no me yo digo contra mi hermana como que ustedes influenciar tanto de un tipo de un tipo que literal te está usando tu imagen tu imagen en la tosante y te dañó tu carrera mi hermana te la dañó porque tú no era así completamente entonces ella por ahora lo puede ver bien y que hay nota fue pero esa vaina se va a acabar así como se le acabó y te toma y le va a acabar yo también